Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Agenda 7, no se desconecten porque la información que hoy les traemos les interesa. Hoy hablaremos de las alternativas que tenemos para ganar créditos académicos y les presentaremos a un estudiante del Poli que hace parte de Stayway, la banda de rock que obtuvo el primer puesto en uno de los eventos de rock más importantes de nuestro país. Empecemos de una vez, les cuento que me di a la tarea de recorrer algunas áreas de nuestra institución en busca de las alternativas que tenemos los estudiantes para completar los créditos académicos que a veces cuando nos vamos a graduar se convierten en un problema. Me encontré con múltiples opciones, aquí les presento algunas. Los créditos son actividades extracurriculares que todos los estudiantes del Poli tenemos que cumplir de manera obligatoria para graduarnos. Hay tres tipos de crédito que nos brindan diferentes posibilidades para cumplir con este requisito. Primero, créditos optativos. Los completos con actividades de bienestar universitario, bien sea deportivas o culturales. Por ejemplo, puedes ir al gimnasio, escalar, jugar microfútbol, practicar Fit Combat Cross o pertenecer al grupo de técnica vocal de nuestra institución, bailar, danzar o bueno, ustedes eligen porque hay muchas posibilidades. O también pueden hacer parte de un semillero de investigación que les permitirá desarrollar sus habilidades y conocimiento como investigadores de acuerdo a los temas que más les gusta. Segundo, créditos de informática. Definitivamente hacer créditos es muy fácil, pues si cumples con el curso ofrecido por CompuClub de acuerdo a la facultad a la que perteneces, sumarás para cumplir este requisito de grado. Tercero, créditos de emprendimiento. Estos créditos te ofrecen motivación y formación. Por ejemplo, los puedes lograr a través de la participación en la logística de eventos de nuestra institución, como la bienvenida de semestre. O están otras alternativas, que es hacer actividades virtuales, como ver películas, comentar en foros y leer artículos. Si eres estudiante del ciclo profesional, necesitarás completar 13 créditos. O si estás cursando una tecnología, solamente necesitarás 100. Les recuerdo que un crédito equivale a 16 horas de la actividad que ustedes hayan decidido realizar. Si necesitan más información, pueden consultar haciendo clic en el siguiente enlace. Bueno, Mayra, y vámonos con un poco de rock. Sí, Angie, resulta que nos encontramos un nuevo talento en el poli. Se trata de Juan Salazar, estudiante de mercado y publicidad y guitarrista de la banda musical Stayway. La agrupación ha participado en varios festivales de la talla de rock al parque y recientemente fueron ganadores del Tarima Poker 2015. Veamos la nota. Hola, mucho gusto. Yo soy Juan Salazar, soy estudiante de mercado y publicidad del Politécnico Correncolombiano y soy el guitarrista de la banda bogotana Stayway. El primer acercamiento a la música fue a los 12 años que agarré la guitarra acústica, pero se limitó solo como a un par de clases no más. Ya a los 19 años como que me entró otra vez el gusto a la guitarra, entonces agarré la guitarra y empecé a darle y esta vaina se volvió muy seria y actualmente es mi trabajo. Stayway es una agrupación de rock alternativo. Hemos estado en importantes festivales como Rock al Parque, algunos festivales nacionales. Hemos hecho fechas en Panamá, hemos reverto un par de conciertos internacionales también. Los premios Shock también nos otorgaron la banda con mayor proyección del país. Más recientemente este año hemos ganado el Tarima Poker. Rock and Roll es una canción producida aquí en Estudio 68 y masterizada por Ted Jensen en Estados Unidos. Queremos que la gente sienta que también puede ser un estilo de vida para ellos y que pueden alcanzar sus sueños a través del Rock and Roll. Bueno, nosotros somos Stayway. Quiero invitar a toda la comunidad gran colombiana a que nos escuche, a que esté conectada con nosotros. Nos pueden encontrar en www.facebook.com slash StaywayOfficial con dos F's, en Twitter arroba Stayway y en Instagram como StaywayRock. Les deseamos muchos éxitos a Stayway con su nueva producción. Mientras ellos siguen triunfando, nosotras nos vamos a conseguir más historias interesantes del polo. Si se han perdido alguno de nuestros programas, recuerden que pueden verlos haciendo clic aquí. Y les recordamos también nuestras redes sociales. En Facebook estamos como slash Poligrán, en Twitter como arroba Poligrán y en Instagram como arroba Poligrán Colo. Chao, chao. Chau.